Pescaba Adrián Fernández, va a luchar y termina ganando Jorge Paz dentro del área, la tocó atrás está Adrián Fernández ¡Gol! Lo hizo Adrián, lo hizo el halcón, alzó vuelo, busca la cima de goleadores y portuguesa se adelanta 1-0 ¡Gol! Excelente Jorge Paz, que robó la pelota en el inicio de este segundo tiempo y buscó rápidamente al goleador del equipo Adrián Fernández no estaba en su posición habitual como 9, venía llegando, pisando el área, atacó el halcón, atacó el espacio y metió un zurdazo Hermoso, perfecto, para abatir a Miguel Silva, llega allí Jorge Paz, que robó